Más hermosa eres que el sol, y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres, pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes, un brazo me corto yo Por tu boca de manzana, me dejo cortar los dos Vive el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi lecho Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que el que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora es vida mía Pero ahí tú me dices cuando Viva el sol, viva la luna, viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer De a ti Pero de a ti De a ti Por tu trabajo Y del que